Orlando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, Orlando. Igualmente. Escúchame, yo te escuché el mensaje que me mandaste que decía lo de los viejos. Vamos a escucharlo y después vamos a hablar con vos. Javi, Orlando de Belgrano. Se le pegaban a mucha gente, le pegaban a gente mayor, porque también hubo jubilados que marchaban por la calle Rivadavia y les pegaron. Los tiraban al piso, les pegaron patadas, les pegaron a los periodistas, les pegaron a... No podés estar de acuerdo con eso. Si vos hablás de más democracia, no hablés otra cosa. Fue una barbaridad. Bien. Te escucho, Orlando. Bueno, eso es lo que es mi opinión. Dejando de lado de que es todo un proceso anárquico del cual no estoy de acuerdo, del cual no estoy de acuerdo, yo creo que tiene que tener más muñeca política para manejar un distúrbio de esa naturaleza. Yo no creo que se puede solucionar reprimiendo como reprimiendo y dando un ejemplo, porque esto trascendió a todo el mundo, de pelearse a las trompadas o a los empujones en el Congreso. Ahora, Orlando, con todo respeto, vos con toda esa horda de gente tirando piedra, ¿qué hubieras hecho? No, yo tengo... Yo te acepto la situación de que las cosas se están desmadrando. Yo lo acepto de la situación. Pero creo que las tenés que parar antes. ¿Y cuándo es antes? No, pero para ti impide. No tenés que dejar que estacionen micros en la avenida de Julio y que bajen. Les tenés que prohibir entrar a los micros. Pero si llegás a hacer eso, te mandan las cámaras de crónica, y no se les permite bajar de los micros. Es el autoritario. Y el micro es tuyo. Entonces, no les permitan todo eso. Pero yo te pregunto... Pero vos lo podés frenar. Orlando, te pregunto. ¿Sabés quién frenaba antes que sucedan las cosas? La dictadura. Los iban a buscar y los mataban. Esto es democracia. Hay que dejar que se expresen. Ahora... Fui perseguido por la dictadura. Bueno, por eso me entendés. Tengo 72 años y fui dirigente en los años 60. Con mucho respeto. Entonces, vos sabés cómo fue. Ahora, los dejan peticionar. Ahora, si de la petición pasás al palazo, al piedrazo, a la cara tapada, a lo que vimos ayer, yo creo que hay que pararlo de alguna forma. Porque yo estoy de acuerdo que el pueblo se exprese. Es más, yo con Alfonsín, en la época de los Carapintada, que para mí fue un golpe abortado, un golpe de Estado que le salió mal y dijeron que iban a hacer porque iban. Pero, bueno, fuimos todos a la plaza. Pero todos en paz. Nadie tiró piedra. Pero Alfonsín jamás reprimió de esa forma. Pero porque no había campo. Jamás le permitió a las fuerzas de seguridad que hicieran un manejo. Pero, Orlando, no había... Porque en una época estabas contra de la Bullrich. Yo sigo estando en contra ahora de la Bullrich. Bueno, pero yo lo que te digo... Escuchá, está bien. Coincido con vos. Pero te digo esto, Orlando. Yo creo, yo creo, que en la época de Alfonsín no había cámpora, ni Cristina, ni Néstor. No. No había grieta. En la época de Alfonsín, los peronistas y los radicales nos dimos la mano cuando ganó Raúl, porque veníamos de una puta dictadura. Y dijimos, vamos todos por la República. Y armamos la República. Entonces, en esa época, nos juntamos en Semana Santa, los peronistas, la izquierda y los radicales, a aplaudir a Alfonsín para darle fuerza a que suba a él. Y atrás estaba Cafiero avalando. Eso era la... Perdón, también me sentí frustrado cuando dijo, la casa está en orden. Pero, ¿sabés una cosa? Eso es discutible. Porque si no hubiera dicho, la casa está en orden, teníamos una guerra, era una masacre. Y, ¿sabés quién te lo está diciendo, Orlando? Un tipo que junto a Jesús Rodríguez, a Mauricio Salmoiray. Y a un grupo más de gente, estaba armado, frente a Campo de Mayo, tirado cuerpo a tierra, por si los milicos pasaban el alambrado para afuera, para tirar. Y nos iban a masacrar y nos iban a matar, pero íbamos a defender la democracia de Alfonsín, porque nos llamaron diciendo que tenía dos horas de presidente, porque lo iban a volar. Entonces, a mí que no me venda el Dorrico, que ellos iban a peticionar... No, ellos querían sacar el gobierno de Alfonsín. Y lo salimos a defender armado, la juventud radical y la juventud peronista. Y te lo dice Babi Echecopan, en Villa Martelli, en la calle, ahora te digo, no me acuerdo cómo era la que está atrás del... Sufrategui. Sufrategui. Entonces, y en Campo de Mayo, fuimos en un 147 Bordeaux y yo me tomé tres botellas de cerveza para ponerme en pedo el miedo que tenía. Que te digo algo más, no nos alcanzaban las balas, Orlando, porque teníamos una pistola cada una con un cargador y no teníamos balas y había que tirotearse. Mirá lo que te estoy contando de mi vida. De todas formas te sigo escuchando a pesar de que muchas veces no comparto... No importa, compañero. Te escucho con respeto. Yo soy uno de los que tiene 72 años y sigue trabajando. Orlando, somos todos argentinos. Orlando, no hay que... No tenemos por qué discutir sin respeto. Pero lo que sí te digo es que si los muchachos quieren ir al Congreso, que vayan, pero no con piedra, no con palos, no con ondas, con aceritos, no con vidrios, no con... porque llaman a este quilombo. Yo creo que esto es sencillo. ¿Podemos... Además que vos sabés, Bari, que se desmadra la fuerza de seguridad y puede aparecer un loco que un día a día un día tirara un tiro de verdad. No, no se paban, no se paban plomo, no importa, no importa, pero lo que dice Orlando tiene razón. No sé, no sé, porque pasó con los mapuches que es una cosa que no se ignora todavía que sucedió, pero hubo una bala de verdad. Sí, pero te quiero contar algo porque lo conozco el tema también. desde hace siete años que lo sigo. Los mapuches también tienen bala de verdad. Sí. Acá no... Y te puedo asegurar que de esos muchachos que estaban en la plaza había más de 200 tipos armados. Además vos vas y parás en algún lugar donde están los mapuches y te tienen a pedir pegaje. Ya lo conozco, porque lo he vivido en el sur. Un abrazo. Te agradezco gentilemente. Chao, hermano. Un abrazo.